El pueblo ya lo notó, que venimos a quedarnos con to' Número uno en todo el país, porque está de to' El pueblo ya lo notó, que venimos a quedarnos con to' Número nueve, número uno, porque está de to' Está de to', serie sin novela, mi mamá del nueve no se despega Mirando a Nuria y Elise Ortega se enteran de to' de lo que pasa afuera Con el Pacha ayudando a los pobres, pegate y gana, no te me dobles Con los programas de entretenimiento, lo mejor en todo momento Está de to', tenemos to', número uno ya se demostró Ponte cómodo y no te muevas, esta noche con María Sena Las mejores películas dan en el nueve, la noticia la ponense y en el Trase de cocina suena exquisito, pa' los chiquitos los muñequitos Hoy con ya naciente la alegría, la 12.8 del mediodía Tanta calidad como tú la querrías, muévete al nueve, la única vía El pueblo ya lo notó, que venimos a quedarnos con to' Número uno en todo el país, porque está de to' El pueblo ya lo notó, que venimos a quedarnos con to' Número nueve, número uno, porque está de to' El pueblo ya lo notó, que venimos a quedarnos con to' El pueblo ya lo notó, que venimos a quedarnos con to'